Bueno, a nombre no solamente de Marcela Revolio, porque somos un conjunto de personas, de amigos, no políticos, de amigos, que compartimos su lucha, que compartimos su reivindicación, porque creemos que no solamente están luchando por el tiempo, creemos que están luchando por Bolivia, creemos que están luchando por el planeta Tierra, porque si no luchan ustedes, el planeta Tierra se va a ir en desastre. Lo que les pedimos es que no desmayen, no den un brazo.